El presidente municipal Eduardo Rivera Pérez anunció que la Zagarpa autorizó la suma de 18.8 millones de pesos para la construcción, equipamiento y certificado de la línea de bovino, esto durante la inauguración de la planta de sacrificio del rastro municipal con la certificación tipo Inspección Federal, número 591, en el área de Porcinos, que involucró una inversión de 40 millones de pesos en la primera fase. Aquí representa un cambio de actitud. Lo que hoy estamos viendo, independientemente de que se han invertido prácticamente 40 millones de pesos para lograr la certificación, es una de las tantas muestras de lo que hemos sido capaces de hacer en esta administración. La ciudad que queremos, sí, hoy es mejor. Hoy es mejor en la inaugurada. 20.000 nuevas luminales, nunca antes iluminado el periférico. Hoy es mejor y tenemos en primer lugar transparencia y revisión de cuentas. Y por cierto, mañana nos estarán entregando un merecido reconocimiento a la Embajada Baitánica y también el Instituto Mexicano de Competitividad, también respecto a este tema. La señora Maricarmen Leiva nos estará también comentando al respecto. Hoy es mejor no solamente porque cumplimos mil nuevas calles, sino también hemos hecho muchas realidades en concreto y lo único que van a andar entre 20 o 30 años en nuestra ciudad. Y hoy es mejor también porque no solamente hemos pagado la deuda y el crédito que nosotros solicitamos, sino también la deuda de administraciones pasadas. Rivera Pérez enfatizó que serán mil cerdos diarios los que serán sacrificados, además de que se tiene una capacidad para 2.000 matanzas, logrando carne de calidad para consumo humano. Con estas medidas, la capital se convirtió en el tercer productor de carne a nivel nacional, con 82.000 toneladas generadas al año. A partir de que ahora Puebla es una de las seis ciudades en el país y la primera en el estado en contar con la certificación TIF, por ello el gobierno federal destinó bajo el programa Apoyos al Sacrificio una suma de 450 millones de pesos que irá directo a los productores que sacrifican su ganado en rastros como el de la capital poblana. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro.